Traemos ya un proyecto para entrarle un poco al mundo actual en cuanto a lo que son los smartphones y toda la parte digitalizada, que la gente pueda llegar y tener mayor información, mejorar la parte interactiva de lo que hoy se puede hacer con estas maravillas tecnológicas y tratar de adecuar al acuario para que la gente, por ejemplo, que llega a ver una especie pueda por medio del smartphone tener una mayor información, bajar un video. Estamos ahorita viendo el proyecto, yo pienso que esto se llevaría unos seis meses.